Nos estamos dando cita a todos y cada uno de los estudiantes de la UBB a cada uno de los centros de votación que se han aperturado en el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela son 12 centros los cuales tendrá la responsabilidad de elegir a dos delegados o delegadas porque una vez que estos salgan electos por cada uno de los estudiantes en cada uno de estos centros de votación que nosotros tenemos van a ir a representarnos en el Congreso Nacional que va a tener la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Canadá. Estos voceros y voceras van en relación con la cantidad de población estudiantil. En el caso de la misión Sucre tienen un vocero por municipio. En el caso de nosotros la Universidad Bolivariana de Venezuela tenemos en la selección como bien lo dije de dos voceros a nivel de todo el estado. Ya tenemos nuestros 12 centros en el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela aperturados a lo largo del estado bolivariano de Aragua. Estas elecciones son bastante importantes porque vemos como el poder popular juvenil sobre todo la juventud. Importantísimo siempre participar con nuestros derechos y que siempre se siga promoviendo la educación.